Sometimes I have to keep on breathing in El comunicado dice De ambos artistas por hacerlos sentir incómodos debido al comportamiento Y por la presente también pedimos la cooperación de todos los fans de nuestros artistas Para que respeten a otros artistas y no se comporten de una manera tan grosera Maneras de crear problemas para otros que usan el lugar durante los eventos Para las publicaciones o mensajes que puedan haber sido publicados en Twitter Que mencionen a nuestros artistas bajo esta etiqueta para calumniar Mandar discursos de odio o difamar a nuestros artistas Y que puedan llegar a afectar su salud mental y dañar su imagen en público La empresa ya ha reunido las pruebas para tomar acciones legales correspondientes Contra estas calumnias Si se encuentra alguna publicación de este tipo También dejaron un correo donde pueden enviar toda la evidencia Además de eso también agregaron que van a emprender acciones legales Contra estas personas Y pues así mismo si se pronunció ayer en una entrevista Así que chicos mejor veamos un poco de lo que dijo Y esperamos que cosas así no se vuelvan a repetir Gracias por ver el video Gracias por ver el video También estuvieron una transmisión en vivo para Maytee Donde los momentos divertidos no faltaron de principio a fin Y es que quien no ama a esta parejita verdad Estamos muy contentos de volver a verlos Cuénteme en quien más se emocionó Además de todo esto La empresa Beyond Cloud Dejó un comunicado oficial el día de ayer Donde dejó saber que aún hay fans y personas Que deciden violar las reglas de la privacidad de los artistas Y también agregaron que este tipo de comportamientos de estarlos persiguiendo Puede llegar a causar daños no solamente a los artistas Sino también a las personas que trabajan con ellos Al staff y a todos los involucrados Así que pueden ocasionar grandes incidentes Si siguen con este comportamiento inapropiado Espera que la gente siga las reglas de seguridad No solamente para proteger a los artistas Sino también para que hacer que cada encuentro con ellos sea seguro Esperamos que hechos como estos No se vuelvan a suscitar Y que la gente deje de perseguirlos Y respeten su espacio personal Así que mejor chicos veamos un poco De lo que nos dejaron los chicos de Kine y Porte Bile y Bill Muy 0 Muy bien Muy bien Seguimos en primer lugar y nos vemos cuando se dan de nuevo. Como que se dan de nuevo. Yo creo que tiene una obra que me gusta mucho. Pero me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta. Me gusta de nuevo. Me gusta. Pero antes de que me guste. ¿Era cosa? Me gusta. ¿Tú? ¿Sabes lo que? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué entusas? ¿Tus? Si te dicen que eres un hombre que me gusta, ok. 15 minutos, 100 minutos, ok. ¿Esta me gusta? ¿O si te gusta? ¿O si te gusta? ¿Viberl te gusta? ¿Viberl te gusta? ¿Viberl te gusta? ¿Puil te gusta? ¿Viberl te gusta? ¿No si te gusta? ¿Dónde está? ¿Es un hombre ¿sí? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Ufí! ¡Sos estoy rost�ado! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¿Vale a mí me pánchurrunga chelabrón? Y pues chicos, vamos con actualizaciones de nuestro queridísimo Miu que el día de hoy estuvo de visita en una exhibición de arte de uno de sus amigos. Donde lució muy muy lindo la verdad, es que quien no extraña ver a Miu verdad, quien más se emocionó de volver a verlo. Estamos muy contentos por esto y esperamos con ansia sus nuevos proyectos que seguramente nos sorprenderán. Además, también estamos esperando con muchísimas ansias Zulacom, donde también tendrá una participación. Así que déjenme saber quien más se emocionó. Y agárrate que dijo que le coquetea a quien se puso celoso diciendo que se besaron. Pues a ponerse la peluca puesto que más divertidos que nunca, así encontramos al MaxNut. Y esta vez en un precioso live para Tipco, donde los momentos cariñosos no faltaron de principio a fin. Y es que quien no se siente conquistado con el MaxNut verdad, estos chicos que siempre nos dan momentos cariñosos. Y esta vez no fue la excepción. Cuénteme en la que más te gusta esta parejita. Y esta vez en la que más te gustó el MaxNut. Y estamos de festejo porque hoy es el cumpleaños de War del Jin War y pues lo festejó a lo grande. Hubo muchas personitas que le dejaron muchísimas felicitaciones diciéndole lo mejor. Y asimismo Jin que no pasó desapercibido y también le dijo que le deseaba el mejor de los cumpleaños. Y que han estado juntos desde el principio y que nunca van a estar separados. Estamos muy orgullosos de ambos actores y estamos siguiendo con ansia sus nuevos proyectos. ¡Hasta la próxima! Y sobre todo de muchas sorpresas, estamos muy orgullosos de ambos actores y estamos despediendo con ansia sus nuevos proyectos. ¡Suscríbete al canal!